Teresita Gil, no, Gil no, Clos, perdón, Teresita Gil ya pasó. ¡Vamos, Teres! Voy a cantar en la jardinera de Violeta Parra. Me haría falta un cajonero, ¿habrá por ahí un cajonero? ¡Zurdo! ¡Zurdo, Cachi, el que quiera! Señoras y señores, queridos Ricardo Zurdo Roque. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Y a poco a poco los alejes pensamientos, cuando se temblorecidos irá lejos tu recuerdo. De la flor de la mamola seré su mejor amiga, la pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza de la lucha azul, para mi arroja de animación, y para saber si me correspondes, desahogando más anillo. Si me quieres escuchar yo un poquito nada, tranquila de mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!